No, se ha quedado claro. Por si acaso no es. Todo un ratito. Quiero tratar de más que ya tenemos todas las redes sociales abiertas para que empieces a mandar tus mensajitos. No se venga. Me tiré para una columna de lo mareado que estaba. A mí me tiré un puñetazo y yo ya no lo hago más. Incluso lo acabé al final, pero era el vertillo. Lo acabaremos. ¿Qué hizo el puñetazo? Mira, pues ya me ha acabado. No, no. Buen idea. Gracias. Sisters. Gracias. 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 Gracias.